Usted sabe por qué, porque vamos a hacer algo inédito, vamos a inaugurar como nos comprometimos en el gobierno de calle, vinimos a cumplir, gobierno de calle y maduro le cumplen al pueblo, vinimos a cumplir, vamos a inaugurar el liceo bolivariano Los Guasimitos, allá en el municipio Obispos, en la parroquia Los Guasimitos, sector Cadelma, en la calle principal, por allí en la calle principal, así entrando a la derecha, en Los Guasimitos, allá está la directora de la zona educativa, María Soledad, el director del liceo bolivariano, y aunque se hizo un poco tarde, se hizo un poco tarde, pues los muchachos deben estar tempranos allá, pero sé que están felices, porque vamos a inaugurar este liceo y vamos a fortalecer, como le he dicho al vicepresidente social, nuestro ministro de juventud, y a Marian Hanson, vamos a seguir fortaleciendo la educación de nuestros muchachos en los liceos, allí entregándole los libros, apoyándolos, inaugurando liceos, adelante querida compañera ministra Marian Hanson, muéstranos la belleza de este nuevo liceo de Marina, que nos comprometimos en gobierno de calle, en terminarlo este mismo año, y estamos cumpliendo, adelante. Buenas noches, presidente, muy buenas noches, presidente, aquí estamos felices, hemos pasado, hemos estado aquí todo el día compartiendo con esta maravillosa gente de los guasimitos, que además están agradecidos del gobierno bolivariano y del gobierno del estado de Varinas, porque somos un solo gobierno, y están agradecidos de usted, están agradecidos por supuesto del comandante supremo, y agradecidos del gobernador Adán Chávez, porque ha colaborado en la construcción de este maravilloso liceo. Yo voy a decir que este es un liceo, lo voy a decir como lo diría usted, usted diría, tremendo liceo que hemos inaugurado hoy, tiene 23 aulas para 1.400 muchachos, que pueden hacer una vida aquí todo el día, ahora con los 200 días de clase, estábamos conversando con el director para garantizar que nuestros muchachos estén todo el día en actividad. Hemos distribuido las canaimas, hemos distribuido los libros de la colección Bicentenario, pero además, presidente, usted ordenó que la consulta pública nacional del currículum nacional bolivariano le hiciéramos rapidito. Yo hoy aquí, en este nuevo liceo, hicimos una primera reunión con los coordinadores municipales para poder hacer la consulta pública sobre el currículum nacional bolivariano. Ya le dimos, trabajamos la metodología para la consulta y vamos a hacer esa consulta en el seno del gobierno de calle. Así que para el 30 de noviembre, presidente, vamos a tener todos los documentos, todos los aportes, todas las opiniones, todas las consideraciones de los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas y principalmente de todos los que son los actores claves de la educación, del proceso educacional, como son los consejos educativos, los docentes, estudiantes, los consejos comunales, toda la comunidad organizada y todo aquel ciudadano y ciudadana que quiera hacer el aporte. Para el mes de enero tenemos previsto a finales de enero ya entregar el documento de la revisión del currículum nacional bolivariano en educación primaria y también ya la transformación, el currículum nuevo para educación media para ser implantado en el año escolar 2014-2015. De manera que estamos felices, presidente, porque de verdad, como dirige usted, tremendo liceo, una inversión de 18 millones de bolívares compartido entre el gobierno bolivariano y el gobernador del estado, Barinas, y además de eso tenemos aquí el alcalde también que ha estado participando y pendiente de todo lo que ha ocurrido aquí, la Contraloría Social de los Consejos Comunales, de manera que estamos muy felices porque le estamos dando educación inclusiva, de calidad, para todo nuestro... ¿Ustedes saben por qué? Porque vamos a hacer algo inédito. Vamos a inaugurar, como nos comprometimos en el gobierno de Cray, vinimos a cumplir. Gobierno de calle y Maduro le cumplen al pueblo, vinimos a cumplir. Vamos a inaugurar el liceo bolivariano Los Guasimitos, allá en el municipio Obispos, en la parroquia Los Guasimitos, sector Cadelma, en la calle principal, por allí en la calle principal, así entrando a la derecha, en Los Guasimitos. Allá está la directora de la zona educativa, María Soledad, el director del liceo bolivariano, y aunque se hizo un poco tarde, se hizo un poco tarde, pues los muchachos deben estar tempranos allá, pero sé que están felices porque vamos a inaugurar este liceo y vamos a fortalecer, como le he dicho al vicepresidente social, nuestro ministro de Juventud, y a Marian Hanson, vamos a seguir fortaleciendo la educación de nuestros muchachos en los liceos, allí entregándole los libros, apoyándolos, inaugurando el liceo. Adelante, querida compañera ministra, María Hanson, muéstranos la belleza de este nuevo liceo de Marina que nos comprometimos en gobierno de calle, en terminarlo este mismo año, y estamos cumpliendo. Adelante. Buenas noches, presidente. Muy buenas noches, presidente. Aquí estamos felices. Hemos pasado... Hemos estado aquí todo el día compartiendo con esta maravillosa gente de los guasimitos, que además están agradecidos del gobierno bolivariano y del gobierno del estado de Marina, porque somos un solo gobierno. Y están agradecidos de usted, están agradecidos, por supuesto, del comandante supremo, y agradecidos del gobernador Adán Chávez, porque ha colaborado en la construcción de este maravilloso liceo. Yo voy a decir que este es un liceo, lo voy a decir como lo diría usted. Usted diría, tremendo liceo que hemos inaugurado hoy, tiene 23 aulas para 1.400 muchachos que pueden hacer una vida aquí todo el día. Ahora con los 200 días de clase estábamos conversando con el director para garantizar que nuestros muchachos estén todo el día en actividad. Hemos distribuido las canaimas, hemos distribuido los libros de la colección Bicentenario, pero además, presidente, usted ordenó que la consulta pública nacional del Currículum Nacional Bolivariano le hiciéramos rapidito. Yo hoy aquí, en este nuevo liceo, hicimos una primera reunión con los coordinadores municipales para poder hacer la consulta pública sobre el Currículum Nacional Bolivariano. Ya le dimos, trabajamos la metodología. Estimulando, apoyando a la juventud, yo le diría que hay un elemento importante, y le pregunto a la juventud, ¿ustedes les gustaría estudiar y formarse en el pensamiento de Hugo Chávez? Bueno, entonces, incluyese allí el estudio del pensamiento de Hugo Chávez en todos los liceos, permanentemente, junto a las cátedras bolivarianas, que es el pensamiento que logra sintetizar lo mejor de las luchas históricas de nuestro pueblo, desde la resistencia indígena, pasando por las rebeliones afro-venezolanas de José Leonardo Chirino, hasta la lucha de la independencia, la lucha de Ezequiel Zamora, de Cipriano Castro, la lucha revolucionaria de los años 60. Chávez es la síntesis del pensamiento más avanzado, de las ideas más avanzadas de Venezuela de cinco siglos. Y es la síntesis del pensamiento socialista, humanista, cristiano, más avanzado del siglo XXI. De ahora para adelante, pues. No va a haber pensamiento más avanzado que el de Chávez. Chávez lo sintetizó completo. Su genio, su sabiduría, inspirada por el amor.